China critica a Estados Unidos por manipular políticamente las investigaciones sobre los orígenes del nuevo coronavirus. El Servicio de Inteligencia estadounidense acaba de publicar un informe que no aporta resultados concluyentes sobre dónde surgió el nuevo coronavirus. Es un documento político falsificado y no cuenta con base científica ni credibilidad alguna. La parte estadounidense ha lanzado declaraciones difamatorias y atacantes contra China. La parte china ha manifestado su contundente rechazo y ha hecho serias gestiones ante la parte estadounidense. El informe señala que el virus no se creó como arma biológica, pero la mayoría de las agencias se mantienen divididas entre dos teorías, exposición natural a un animal infectado o un incidente relacionado con un laboratorio. También acusa a China por la transparencia sobre las pruebas de los orígenes. El viceministro de Relaciones Exteriores de China, Ma Yaoxu, recuerda que China ha cooperado con la Organización Mundial de la Salud. Las críticas de Estados Unidos a China de no ser transparente ni cooperativa en el rastreo de los orígenes del virus son puros disparates. China siempre ha atribuido alta importancia a este trabajo y ha colaborado activamente en los estudios globales sobre los orígenes del virus a base de criterios científicos. A principios de este año, un equipo conjunto integrado por prestigiosos expertos internacionales y chinos hizo investigaciones de 28 días en China y publicaron el informe conjunto China OMS del estudio sobre los orígenes del virus, en el que se dieron a conocer las conclusiones autorizadas, profesionales y científicas, sentando así una buena base para la cooperación global al respecto. Seguimos apoyando y participando activamente en el rastreo científico y al mismo tiempo nos oponemos firmemente a los intentos de politizar este tema.